Bienvenidos InuFans a un nuevo video en OtakuPress. Regresaron los videos de Hanyo no Yashahime mientras esperamos con ansias la segunda temporada y es que todavía quedan muchos misterios pendientes. Así que hoy haré realidad uno de los videos más pedidos y este es ¿Cuáles son los peores o más trágicos finales que podría tener Hanyo no Yashahime? ¿Listos para las teorías? Atentos a este video, pero antes recuerden que si desean obtener contenido exclusivo, videos adelantados y mucho más, pueden sumarse al OtakuPawa de OtakuPress convirtiéndose en miembros del canal. Toda la información estará aquí abajito en la cajita de descripción. Ahora sí, empecemos. Primera teoría, creo que una de las peores tragedias que podemos ver es el sacrificio de algunos de los personajes de Hanyo no Yashahime y esta vez voy a empezar por Riku. Ya en la primera temporada hemos shippeado a Riku con Towa y todo indica que hay algo allí, así que esta marioneta probablemente aprenda lo que realmente es entregarlo todo por alguien. Por eso esta teoría es que Riku se sacrificará por Towa. Inicialmente podríamos seguro pensar que este sacrificio podría ser más bien por cero, pero para ella tengo otro final. Si se concreta el sacrificio de Riku, podría darle un power up a Towa y eso también sería muy interesante de ver, aunque sí me da mucha curiosidad qué es lo que podría pasar si es que hay algún avance en ese ship. Teoría número 2, otra pérdida que creo que podríamos ver y que esta sí me dolería en el alma es la de Seisho Maru. El amo bonito ha intentado por todos los medios que sus gemelas crezcan sin peligros y de alguna forma mantiene con vida aunque dormida a Rin. Sigue también siendo chantajeado por cero y no quiere cumplir el capricho de Kirin Maru. Probablemente Seisho Maru pueda sentir que su existencia es la que pone en peligro a sus hijas. En la batalla final finalísima, que en realidad no estoy muy segura aún que sea directamente con Kirin Maru, lo veo intentando salvar a alguna de ellas o a ambas y de esta forma perdiendo la vida. No creo que Rin muera, pero sería muy triste que despierte y que su esposo bonito ya no esté, así que por supuesto este sí sería un final muy trágico para Yashahime. Vayan dejando sus ideas de estas dos teorías de las cuales hemos hablado aquí abajito en los comentarios. Pasemos ahora a la teoría número 3. Todo lo que sabemos de la segunda temporada por ahora es que Towa podría alcanzar nuevos poderes, por eso creo que un final trágico es que las gemelas se separen de nuevo. Sería demasiado triste que esto ocurra para siempre, pero al menos definitivamente estoy segura que va a pasar por algún tiempo. Aún no sabemos qué planes tiene el maestro de Towa, no conocemos quién es en realidad o si tiene alguna relación con Kirin Maru y si esto se confirma creo que quizás podríamos ver algo de acción en la época actual, por lo que la familia Higurashi estaría en peligro y Towa debería ir en su ayuda. Sería súper genial que las tres princesas vayan a la actualidad de nuevo y de hecho hace poquito vi el anuncio de que tendremos una colaboración con la torre de Tokio y miren qué hermosas lucen las tres por aquí, qué ganas de visitar Japón de nuevo y para los que se perdieron mi viaje en Japón les dejo un vídeo recomendado de cómo es la torre de Tokio por dentro, pero siguiendo con la teoría sospecho que este trágico final puede llevar a Towa a encontrar algunas respuestas de los misterios de la serie, así que esperemos que nos trae la segunda temporada. Teoría número 4. Para terminar, cómo no recordar a Inuyasha y Kagome, así que otra teoría muy trágica y seria es que nunca veamos de regreso a estos eternos personajes. Sería soñado ver a Moroja con sus papás que no la pudieron disfrutar casi nada de nada, pero la verdad es que sí puede haber un chance de que ambos personajes desaparezcan de cena por completo en esta historia. No sabemos si siguen vivos luego de quedar encerrados o cómo habrían sobrevivido todo este tiempo y aunque estén vivos la tragedia sería que nunca puedan escapar de allí. Y estas son cuatro teorías entonces, espero que no hayan derramado muchas lágrimas, aunque algunos por allí me dejaron en los comentarios que la peor tragedia sería que Setsuna realmente haya muerto. Eso sería demasiado, los fans no soportaríamos aprender a quererla para despedirnos de esa forma. Espero que en la próxima temporada tengamos su regreso en el primer o en el segundo episodio como máximo. Ahora sí, para despedirme hay otra muy buena noticia, además de la colaboración con la Torre de Tokio, y es que los fans japoneses pueden continuar visitando la exhibición de Inuyasha y ya hay varias fotografías oficiales sobre lo que podrán encontrar allí. No solo se pueden tomar fotos con los clásicos personajes de Inuyasha, también con las Yasha Hime y ver material exclusivo de la serie. También hay muchas imágenes oficiales de Inuyasha y la nostalgia nos invade con estas fotos, además que hay réplicas a escala de Inuyasha en el árbol y también del clásico pozo por donde pasaba Kagome. Y eso no es todo porque encontrarán la bicicleta de Kagome y hasta se pueden tomar fotografías con ella. Esperemos que la cuenta oficial de la exhibición de Inuyasha nos siga compartiendo algunas fotitos, yo les voy dejando estas imágenes súper lindas y el enlace para que puedan visitarlo también en Twitter. Y también están súper invitados a mi Instagram donde hay algunos fotitos y videos unboxings de anime y manga. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, no se vayan a ir sin suscribirse al canal de Otaku Press, activar la campanita y dejar un comentario. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué creen? ¿Me había olvidado por completo compartir el hands-on con esta edición de la revista Nakayoshi? Ya saben, es aquí donde se publica mes a mes un nuevo capítulo de Carcaptor Sakura Clear Card. Yo suelo coleccionar las ediciones que tienen a Sakura en portada, pero esta edición es aún más especial porque tiene un regalito de Carcaptor Sakura Clear Card. Dentro del tomo se puede encontrar este organizador especial para el regalo que viene con la edición, que en este caso trae el capítulo 47 del manga de Sakura Clear Card. Es aquí, si se acuerdan cuando Shaoran le pide la cita a Sakura, cinco capítulos después seguimos esperando esa cita, pero además vemos un momento medio crucial para Kaito, así que esto sí que nos dejó bastante sorprendidos. Pero bueno, si desean revisar el resumen del capítulo 47, ya saben que lo encuentran en el YouTube de Otaku Press. Ahora, pasando con el regalillo que les comentaba, en este caso es un set de cartas y no es la primera vez que colecciono sets de Carcaptor Sakura. Por allí creo que les he compartido algunos videos de los otros sets que venían con la edición de Nakayoshi también cuando se publicaba por primera vez Sakura en Japón y también trae más o menos el mismo contenido. Se trata de papeles para que puedan escribir cartas, algunos stickers, el sobre también tematizado con Clear Card y por allí una que otra postalilla donde ustedes también pueden compartir mensajes bonitos. Estas postalitas están súper lindas porque traen algunas escenas destacadas del manga y el diseño de Sakura para la papelería no es 100% nuevo, pero sí que está súper hermoso, me encanta esos colores rosa-rojo que destacan y el báculo de Clear Card. Muchísimas gracias por ver el video. Ya saben que si les gusta Sakura pueden ir a todos los chismes y teorías locas que les dejo en el canal de YouTube de Otaku Press. ¡Nos vemos!